Ven y reina madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial, Madre de Dios y Señora mía, María. Como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y llagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto, a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día vigésimo cuarto, María, nombre de bendición. Así que aprovechemos siempre el hermoso consejo de San Bernardo. En los peligros, en las angustias, en las dudas, invoca a María. Que no se te caiga de los labios, que no se te quite del corazón. En todos los peligros de perder la gracia divina, pensemos en María, invoquemos a María, junto con el nombre de Jesús. Que siempre han de ir estos nombres inseparablemente unidos. No se aparten jamás de nuestro corazón y de nuestros labios, estos nombres tan dulces y poderosos. Porque estos nombres nos darán la fuerza, para no ceder nunca jamás ante las tentaciones, y para vencerlas todas. Son maravillosas las gracias prometidas por Jesucristo a los devotos del nombre de María. Como lo dio a entender a Santa Brígida, hablando con su Madre Santísima. Revelándole que quien invoque el nombre de María con confianza y propósito de la enmienda, recibirá estas gracias especiales. Un perfecto dolor de sus pecados, expiarlos cual conviene. La fortaleza para alcanzar la perfección y al fin la gloria del paraíso. Porque, añadió el Divino Salvador, son para mí tan dulces y queridas tus palabras, oh María, que no puedo negarte lo que me pides. En suma, llega a decir San Efraín que el nombre de María es la llave que abre la puerta del cielo a quien lo invoca con devoción. Por eso tiene razón San Buenaventura a llamar a María salvación de todos los que la invocan, como si fuera lo mismo invocar el nombre de María que obtener la salvación eterna. Ejemplo del día Una imagen para animarse Cuando San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, era un joven campesino y se cansaba mucho deshiervando los campos, llevaba una imagencita de la Virgen María y la colocaba unos metros delante en el surco que estaba deshiervando y decía, Por la gloria de Dios y por amor a la Virgen María, deshiervo hasta donde está la imagen, y emprendía con entusiasmo su labor. Luego colocaba a la Virgencita unos metros más adelante y volvía a repetir las mismas palabras, y así lograba hacer su trabajo con entusiasmo y sin desanimarse, y consiguiendo bendiciones del cielo. Ah, si en nuestros trabajos repitiéramos con más frecuencia esas mismas palabras del santo, Por la gloria de Dios y por amor a la Virgen María, hago esto. Con cuanto mayor entusiasmo trabajaríamos, y cuanto más grande sería nuestro premio en el día del juicio. Madre del buen consejo, ideal de santidad, reina del santo Rosario, enséñanos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo Rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Frase del santo de hoy Jesús, María, estos sean los nombres que yo pronuncie al morir, para que llevando este ramo de olivo en la boca, sea recibido en el arca santa del paraíso. Palabras de San Germán Florecilla Por amor a la reina de todos los santos, borrar el propio ego, vaciarse interiormente, y preparar nuestra alma, para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo. Reina, asunta a los cielos, llévanos contigo a Dios. Oración final Que hoy me enajena, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo y sienta que eres mi madre. En la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Santa Madre de Cristo Que hagamos su voluntad El apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que, como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos. A fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Se ató el nudo de la desobediencia Y se impone el castigo a la falsa libertad Mostrada como cruel amenaza A los hijos que un día no levantaban la cara Y supieron por amor, por amor, por amor, la promesa Liberas lo que estaba atado Por tener la esperanza Humilde esclava Te has guardado A él Y el Espíritu Santo Te llena de gracia Te cubrió Y me deslumbra Una madre Llena de gracia Eres tu resplandeciente En toda tu vida mujer El verbo